¿Qué se lo sabe? Claro que sí. Ay, mami, dégame tocarte ahí na' más. Ay, 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 na' más. Ay, 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 na' más, pero hay na' más, mame. Que lo que yo quiero es tocártela. Tocártela. Que lo que yo quiero es guayártela. Guayártela. Estrujártela. Calentártela. Y no lo pienses mucho que se te hace tarde. Té, té, té.